Fueron los bomberos los que rescataron de este río, el río Carrión, el cuerpo sin vida de un bebé de siete meses. Estaba en el interior de una maleta y fue localizado a medianoche. Milagrosamente, casi descubren que ven un resto de una bolsa o algo por así y ahí descubren al bebé. Todas las alarmas saltaron cuando una joven valentina de 23 años acudía a un centro de salud de la capital junto a su pareja, asegurando que acababa de dar a luz pero que desconocía dónde estaba el bebé. Dice que ha dado a luz pero que no tiene al niño, que no sabe dónde está el niño. Las tareas de búsqueda se dificultaron porque la joven dio hasta tres versiones de dónde podía estar el recién nacido. Ha sido la tercera localización que ella confiesa. La primera es en un contenedor, la segunda en el monte y la tercera en un sillo. No sé a qué jugaba, sinceramente. Tampoco era cierto que acabara de dar a luz. En el hospital descubren que esa mujer no ha dado a luz esa noche, que ha dado ya hace días, hacía 10 días o así. Se habla de la fecha de parto así como el 28 de enero. Una vez localizado el cuerpo del siete mesino, la pareja ha sido detenida y pasará a disposición judicial. La autopsia del bebé determinará si ya nació o fueron sus padres los que acabaron con su vida.